Tras la celebración de numerosas mesas del PEAIS, de la que forman parte, como sabéis, todos los grupos políticos que se han celebrado en el anterior mandato, por fin vamos a ver aprobado el Plan Especial de las Áreas Históricas y creo que es momento de agradecer y por eso decirles que el Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia ordena casi 2.000 hectáreas de superficie, exactamente 1.914 hectáreas, lo que supone el 11,66% de la superficie total del término municipal de Segovia. Clasifica el territorio en dos zonas, un núcleo central y lo que llamamos una corona exterior. En el núcleo central podemos contar con 294 hectáreas e incluye la totalidad del suelo urbano consolidado y del suelo urbano no consolidado del Plan. Estamos hablando, comprende, la ciudad antigua y su acueducto romano, que sabéis que son lo que forma parte de la Declaración Patrimonio Mundial, el paraje pintoresco del conjunto de Arbolado y la Alameda de la ciudad y seis conjuntos históricos declarados, que paso a enumerar, aunque todos lo sabemos, recinto amurallado, calles y plazas a lo largo del acueducto, carreteras de Boceguillas y San Ildefonso, Plazuela de San Lorenzo, Plaza de Santa Eulalia y vistas panorámicas desde Segovia. Se pretende la conservación del patrimonio histórico, cultural y natural, la protección del patrimonio arqueológico y etnológico, que es muy rico en la ciudad, la protección del acueducto en todo su recorrido, desde el Alcázar hasta las faldas de la Sierra de Guadarrama, la mejora de la calidad de vida de la población, con la dotación de equipamientos, servicios e infraestructuras ajustadas a las necesidades reales que tenemos en una ciudad como la nuestra, con la dotación de aparcamientos para residentes y mantenimiento y mejora de las zonas verdes. Se apuesta también por la recuperación de zonas para residentes y mantenimiento de todas estas zonas urbanas que ahora mismo están algo más degradadas. También se implanta una política de vivienda, incorporando vivienda de protección pública a ciertos inmuebles, ciertos contenedores que ahora mismo tienen otros usos, como por ejemplo el edificio del INSS o el edificio de los juzgados, en donde se apuesta precisamente por eso, por una vivienda pública. En el caso del INSS abarcará el 51% de la promoción y en el caso de los juzgados será el 100%. En cuanto a la viabilidad económica del plan, está totalmente garantizada, ya que el importe previsto para las expropiaciones es de 1.245.000 euros y que se va a compensar estas inversiones con los ingresos previstos por los incrementos de edificabilidad y aprovechamiento, ya que de todos esos incrementos de aprovechamiento y de edificabilidad, el 10% debe remitir al ayuntamiento y puede ser a través de suelo, de viviendas o si no directamente de forma monetaria. Un plan puede ser absolutamente utópico y soñar y significar multitud de expropiaciones, proyectos multimillonarios que nunca van a estar en la capacidad económica de una institución municipal como el Ayuntamiento de Segovia con una ciudad pequeña. Hemos sido realistas y sensatos. Gracias por ver el video.